Hola, hola, ¿cómo están? Hola, hola, ¿cómo están? Hola, hola, ¿cómo están? Muy buenos días, iniciamos una semana más del año, esperemos una semana menos de pandemia. Vamos a Imagen Noticias con Franz Josea, me da mucho gusto saludarlos, espero haya sido un excelente fin de semana, buenos días. Tenemos mucha... Hola, hola, ¿cómo están? Excelente inicio de semana, vamos a picar la noticia en Sal y el Sol, hablaremos sobre la polémica que sigue dando el regreso a clases presenciales en la Ciudad de México y algunos lineamientos respecto a la misma. También les contaré sobre si a usted le robaron la credencial de elector y tiene que ir a renovarla, mañana es el último día. También hablaremos sobre el regreso a las consultas y operaciones en el IMSS y el único Estado que mantiene el semáforo naranja es Quintana Roo, las razones también las platicaremos Entonces, vamos a picar la noticia en Sal y el Sol. Un ratito más, vamos a aprovechar un poquito el sol y estamos con ustedes. Buena mañana. Hola, hola, ¿cómo están? Oye, es Líneas de Radio con Paco Sea en Imagen 90.5 Vamos a platicar sobre qué es lo que hemos aprendido de la historia de las pandemias. Hay cosas bien interesantes y cosas que simplemente hemos perfeccionado. Al fin y al cabo la ciencia es lo que nos ha ayudado, pero también si no arreglamos cosas a nivel de sociedad poco se va a hacer pero bueno, lo espero en 90.5 Paco Sea en Imagen Radio Buenos días.